¡Un adiós a bienvenida a Charlotte Santana! ¡Linda Charlotte! Y acá con esta cosa que es hermosísima, bellísima. Es lo más, ¿viste? Pesaba un poquito, pero estaba buenísimo. Muy linda. El detalle, ¿no? Es impresionante el trabajo que tiene cada uno de los personajes. Porque no son disfraces, es como mucho más que eso. Y te pesaba mucho, me decís. Me pesaba mucho, no veía nada. Estaba como tapada así ciega, más o menos. Pero bueno, traté de hacer lo mejor que pude y salió lo que salió. ¿Y por dónde mirabas? ¿Por acá? ¿Pesaba un poquito acá, viste? Era medio incómodo y muy difícil moverse. O sea que tenías que tener los movimientos como controladitos. Claro, y más rápidos, como más onda. Más rápidos. Más onda, ¿viste? No, era raro, sí. La pasaste bien, ¿sí? Muy bien, lo disfruté muchísimo. Sí, me encanta estar ahí. Bien, los temas los elegiste vos. Los temas, sí, los elegí yo. Sí, 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 con la producción. Y bueno, les encantó. Sí. Cuando los investigadores van más o menos acertando. Te da miedo, decís, los quiero distraer de algún modo. Y sí, es como que no querés que te descubran, ¿viste? Pero bueno, ya está, ya me descubrieron. Claro, ahí la vemos. Bueno, ya está. Preciosa. Sí. Y para bailar, medio complicado esto que vos contabas. Decís que, bueno, tenés la asistencia de los bailarines. Claro, tenés que hacerlo más, como más energía, porque ya esto pesa un montón, ¿viste? Sí, tenías calcita, la calcita divina, la calcita. O sea, es como un enterito todo y después arriba va lo otro. También guantecitos. ¿Querés para que van a arreglarte el micrófono? Mientras arreglamos el micrófono, vamos a ver. Esto, esto hacía la diosa de Charlotte. Ah, vio como un pasito, como una coreo. A ver, la vamos a copiar, si podemos. Lo amo. Mirá, así pasaba Charlotte por quién es la máscara. Ahí vamos. Ahí lo ve. ¿Te gusta Britney Spears? ¡Guau! Dice que la ama. ¿Tuviste alguna relación tóxica como la canción que cantaste? ¿Tenés mucha gente bloqueada en WhatsApp? ¡Oh, bloqueo! Yo no tengo gente bloqueada en WhatsApp. Ah, viste, Nati, no. ¿En tu vida sonreís todo el tiempo? ¿Sos una persona muy simpática? Muy, muy simpática, muy alegre. ¿Te dicen te pareces a tal? No, soy única. Luli Fernández, entonces. ¿Estás recontra convencida? Entonces voy yo con Charlotte Canigia, porque estoy segura sobre todo para la canción que le dije. No, paren todo. No voy a permitir. ¿Qué? Porque yo fui la primera que dijo que ahí debajo estaba esta persona. Habla italiano también, Charlotte. Y que esto te simboliza y te representa muy, pero muy bien. Champagne. Tenemos pendiente compartir uno juntas. Nazarena Vélez, el champán la pone mimosa. Y desde el día uno lo dije y lo vuelvo a repetir y a confirmar que ese inglés perfecto solo lo puede tener Charlotte Canigia. Lo vuelvo a confirmar. Participo de un concurso de baile y canta y baila increíble. Es quien está ahí, Florcita. Gracias por ver. ¿Quién? ¿Quién es? 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 Uno. Por favor. Dos. Tres. ¡Ya! ¡Charlotte Canigia! ¡Muchas! 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 Gracias. Lo hiciste divina. Yo no tenía idea. Quería seguir, pero bueno, ya está. Quería seguir. Estás triste. Lloré y todo, pero... Lloré atrás, tipo... ¡Ah! Hoy me llevo el traje y me voy de joda. ¡Ja, ja! Me voy a tomar... Hermón. Gracias. Y yo... ¡Tú lloraste! No te quería decir. Ese día, no sé si era... Porque estamos en Mercurio Retrógrado, ¿viste? Ah, bien. Hasta el 3 de octubre, chicos. Entonces estamos más sensibles, decís. O sea, que no somos... Todo el mundo está raro, ¿viste? Sí. No somos nosotros. ¡Ay, qué quieto! Es todo esto. El universo. El universo. Pero un gran paso, la verdad. Gracias. Una gran participación. Me gusta que te animás a los desafíos también. Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta? Hacer cosas nuevas. Esto de estar tapada ahí abajo, me encanta. También, ¿no? Relaja el look. Relaja. No tenés que estar peinada, maquillada. Me encanta. ¿Había otro personaje que te gustaba de no haber sido Luna? ¿Te hubiera gustado ser otro personaje? Me hubiese gustado, sí. Me hubiese gustado ser el que era como un... Ese largo. ¿El cisne? El caballito de mar. Ah, el hipocampo, el caballito de mar. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Sí, ah, ah. Nuestra infancia fue re linda. Mi mamá fue re presente, mi papá también. Charlotte, vení. Qué bien, qué arreglada que ha venido tu hija. Viste, parece la Barbie. ¿Qué pones en la ficha de embarque donde dice profesión? Artista. Artista. Muy bien. ¿Y tú pasas por los realities en el exterior? Cada uno en su vida tiene que hacer lo que le guste. ¿Está nerviosa? Ay, sí. Quiero saber quién carajo está en la casa. ¿Y tu amiga? ¿Dónde se fue? No sé, por ahí, mamá. ¿Entrenas mucho? No, no, un carajo. Perfecto. Dos. ¿Eh? Otra cosa, no. ¿No te gusta? Más aeróbic, más. It's too warm. How can I take this off? Todos estaban sucios. Incluyendo a Alex porque no se baña. ¿Quién se va a poner labios? Yo. ¿Tú? Tengo miedo. No duele, es como el dentista. Es una vacuna de glamour, Nay. Balón Boliche. ¿Qué tomas, por ejemplo? Y champagne. Champagne. Champagne es de verdad. ¿20 países viviste? Sí, 20. Siempre me mudaba desde chiquitita. ¿Vos también hablás muchos idiomas? Sí, ella también. Ketchup. Hot dog. Hot dog. Y pickles. Pickles. Pickles, hot dog. Están todos hablando mal. Oh, sí. Porque es pickle. ¿Dónde lloras? En mi cama. Viste que hay gente que, por ejemplo, llora en cualquier lado. No, nunca. Te lo guardás para vos. Yo soy actriz, amigo. Se le pone los ojitos así medio vidriosos y muy sensible. No sé si es su timidez o emotividad. No, estoy emocionada. Yo qué sé. Muchacha, ojos de papel. Se exagera un poco mi forma de ser. ¿Dónde vas? Siempre tuvimos un hogar re lindo. Quédate hasta el alba. Yo tuve la mejor mamá del mundo. Tipo, re buena mamá. Una hija me gustaría. Castillo con tu vientre. Hasta que el sol. No me gusta pelear con las personas. Muchacha, te haga reír. Soy paz y amor. Hasta llorar. Hasta llorar. Ay, hasta un poco de todo. Gracias. Un poco de todo. Me encantó el video. Me re gustó. Me re gustó, gracias. Lindo. Re lindo, re lindo. ¿Te gusta ver cosas que hiciste? ¿Sos así como te agarrás? No, no me gusta mucho. No. No. No, no, no me gusta verme. Tipo, quizás. ¿Te pasa algo? ¿Te enojaste por esa tensión en el look y te ves distinta? No, no, no me enojo. Digo, bueno, estoy recambiada. Quizás no me gusta o bueno. Pero bueno, no me importa. ¿Decís que estás pasando un buen momento, Charlotte? Yo estoy tranquila. Sí. Tengo mucha paz, que es lo más importante, creo. Y nada, estuve ahora en la máscara, lo pasé súper lindo. Me hubiese gustado quedarme, pero bueno, ya está. En la vida todo pasa por algo, chicos. Sí, obviamente. Y vendrán otros proyectos, eso seguro. Así es. ¿Vivés sola? ¿Estás viviendo sola en pareja? Sí, sí, sola, sola. ¿Cómo te organizás con las cosas de la casa? Y me encanta limpiar. Bien. Tengo tipo un toque de limpieza. Me gusta todo que esté limpio. Que esté pulcrito. Todo. Y que tenga olor a lavandina en mi casa. Ah, mira. Como quedó como una cosa así de la pandemia. Sí, me encanta. No, no sé. Me gusta el olor a lavandina. O sea, que esté como bien todo desinfectado, pulcro. Todo, todo. Me encanta. Y cuando invito amigos, me gustaría decirle, che, ¿te podés sacar los zapatos? Bueno, podés hacer que los dejen como en la puertita. Nadie hace eso. Me da un poco de vergüenza, che, de sacarlo. Bueno, hay que ver la condición de las patas también. Mal, un olor. ¿Cómo viene tu hermanito? ¿Se está bañando más? Mi hermano se está bañando. Sí, sí. Le digo, estás perfumado hoy. Tienen una relación muy linda. Muy unidos, súper unidos. Sí, me encanta. Lo pasamos muy bien juntos. Y bueno, somos mellizos. Sí. Todos los mellizos. ¿Tienen esos flashes de muchas, que muchas veces dicen los mellizos, de sensaciones? A veces nos pasa cuando, tipo, estamos cantando una canción y al mismo tiempo, tipo, yo digo algo y él al mismo tiempo. Esas cosas, ¿viste? Bien. De mellizos, cosas de mellizos. De mellizos, cosas de mellizos. Sí, sí, sí. ¿Y con el otro hermano, cómo es la relación? No, no tanto. Sí, sí, estamos, también hablamos con él siempre, pero no es tanto la conexión de mellizos. ¿Dónde está viviendo él? Él está en España ahora. Sí, sí, sí. ¿Es artista plástico, hace unas cosas bonitas? Artista plástico, sí. Pinta muy, muy bien y es muy talentoso. Bien. Sí, 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 sí. ¿Hay WhatsApp de hermanos o familiar o no? No, no, no tenemos WhatsApp familiar. WhatsApp, no, WhatsApp. Yo odio los grupos. Ah, contame. Si hay un grupo, es más, yo estaba en el grupo de Masterchef. Y te fuiste a la mierda. Y, tipo, dije, ay, qué pesados estos. O llegaba. ¿Qué? Pará, eran re pesados. Te parece como invasivo, te da fiaca, te da. Pero hay invasivos. No me gusta la gente que está, tipo, todo el día con el celular. Ah, mira, yo te hacía que eras muy del celular. No, no, me gusta, tipo, no sé, me gusta salir a caminar en la naturaleza. Bien. No estar conectado con el celular, sino más con las personas. Ah, muy bien. Cosa que hoy en día se perdió un poquito. Totalmente. Pero, bueno, me gusta más eso que... Bien. Juario, aparte de ese chat, quiero saber si era muy intensa Juario o quién era más intenso. No, yo soy más observadora en el grupo. Hay otros intensos que tiene razón un poco, Charlotte, pero tampoco es tan intenso. Luisa estaba en ese chat. Luisa está en ese chat, no se fue. Ah, Luisa sí. Luisa se va a quedar siempre. Vamos todas acá, Charlotte. ¿Qué te pasa? Es la tía de Luisa. ¿Quién es la más pesada que decía vos? ¿Quién es la más intensa? No voy a burlar. No, hombre. Nombrá, nombrá, Charlotte. Pero, ¿avisaste? Y tenés cojones. ¿Avisaste? ¿Dijiste me voy a ir o te fuiste de una? No, yo me quedaba y leía, digo, ¿qué? Y ponen, el próximo día iba y hablaban todos de cosas que... Estaba enterada yo, digo, ¿qué dicen estos? Claro. Eran re denso, ya con el chat. Unos pesados. O te quieran. No, no tengo chats. Hay denuncia de Agelene, tu amiga. Ay, ¿por qué? Sí, sí, Agelene dice algo, vamos a chequear si es así o no. ¿Una amistad? ¿Una amistad intensa? ¿O hay mucho WhatsApp? No, no. No, no. Ah, sí, una amistad. Te veo muy bien, Charlotte. Agelene dice esto, vamos a ver, vamos a escuchar, atentamente. Hola, mi amor hermosa, ¿cómo estás? Te quiero muchísimo, te lo digo todos los días, sos una excelente persona, feliz de que formes parte de mi vida. Voy a contar una anécdota, espero que vos la puedas continuar diciendo la verdad. La vez que estábamos en casa, como muchas, bajamos el ascensor, vos te quisiste perfumar, había un pasillo largo, había un guardia, adelante nuestro a 20 metros, y a la señorita se le reventó un perfume entero, en el piso, ¿qué hizo la señorita? ¿Qué hizo la señorita? Como muchas de nuestras anécdotas, de golpe estamos caminando y se me cae el perfume así, pum, y la miro y empiezo a correr y me voy y el guardia me mira y ella me hace como, y lo levantó ella, la dejé ahí de garpecha. ¿Te dio vergüenza? Ay, no sé, me dio miedo. ¿Miedo? Que me venga a decir algo, yo qué sé. ¿Y pero era tu perfume o era? Era mi perfume, por eso, nadie te iba a decir, nadie te iba a decir nada. Y no sé. Pero yo sabía que pensé que te habías tirado a ponerte perfumes o algo. No, no, se me explotó. Yo te lo amortizo, si se me cae, ahí agarró algo. Un poquito, ¿viste? Claro, un poquito, un poquito. Sos de perfumarte, siempre hables muy bien. Amo perfumarme y no me duran nada los perfumes, así que, canje, ya está. O sea, muy... Me encantaría un canje de perfumes. ¿Siempre el mismo o vas cambiando? No, voy cambiando, voy cambiando. Bien. Tengo varios perfumes preferidos. Sí. No los voy a contar igual. No, para que no te copiemos. Pero es de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo a la estación de... Me gustan los perfumes fuertes. Bien. Que la gente diga, ay... Ay, vino Chandot. ¿Quién es? Y no decís ni en pedo. ¿Qué perfume usas? Yo digo otro. ¿Qué decís? ¿Otro? Yo les digo, ay, es el de Carolina Herrera. O sea, nunca me decís la verdad si te pregunto. No, nunca. No, no me gusta que tenga mi olor. No. Bien, bien. O no. Cada uno con su perfume. Claro, cada uno con su perfume. ¿Sos de perfumarte otras zonas también? Todo el cuerpo. Todo el cuerpito. Soy una persona muy limpia. Muy limpia. ¿Estás en pareja, Charlotte? No puedo contar nada. No podés contar nada. Es secreto. No, te iba a preguntar si él también se perfuma. No, me gustan los hombres muy perfumaditos, limpios. Bien. Sí, la gente limpia, yo qué sé. Bien. Las amigas limpias. Todo el mundo limpió. Todo es limpio. Escuchá, te gusta un chico, ¿lo ves? O una chica, no sé, depende. Ajá. Y te gusta mucho, pero está un poco mugre. Ay, qué carajo. ¿Cómo haces? ¿Lo mandás a bañarse? No, a mí no me gustan las personas sucias. No, o sea, ya eso te condiciona. No, no, perdón. No, no, perdón. No es que decís, ay, démonos una duchita, nada. No, no, a mí no, no. Tiene que ser un chico limpio. Viste, bien. No, no me gusta. Yo soy muy, viste, estética. Bien. Es mi onda, viste, ¿no? ¿Has tenido así salidas fallidas donde has tenido que salir por...? No, no, por suerte no. Gracias a Dios y la Virgen. No. No, no. O a lo mejor conocer a alguien y darte cuenta que no, que no. Y querer escapar. Vibras. Vibraciones. Intuición y eso me pasa mucho, no sé. ¿Conectar con las personas o de verdad no conectar? Listo. O sea... Sí, conecto con poquitas personas, muy poquitas, pero conecto, viste. Sí. Bien. O sea, no disimulas, si algo no te cae bien... Si no me cae bien, no, no, no les hablo y listo. Sí, pero sí. Con Jairu nos reconectamos. ¡Epa! ¡Sí! Con Luisa, vi, también la conozco. Sí, 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 sí. Jairu, decime, no es Jairu. ¡Jairu! 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 Yo le digo Jairu. Jairu. Sí, me encanta. Jairu para mí. Y para vos es Jairu. Para mí es Jairu. Ya está. ¿Qué palabras te cuestan más? ¿Hay algún tipo de don en español? Digo, a ver, porque también debe pasar eso, como sabes varios idiomas, el cerebro a veces cuesta como... No, no, a mí no me cuesta nada. No, nada. No, nada. Tenemos interconsulta del señor Augusto Telias. ¿Vos? ¿Me gustó? Yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te dejó, lo mejor que te dejó Masterchef? Que vos aplicás todos los días en tu casa, no sé, usar mejor el pimentero, la espumadera. Bueno, sale... Eh, la verdad es que te voy a ser sincera, no me gusta cocinar. O sea, aprendí a cocinar un montón de platos, pero no me gusta el olor a comida en mi casa. O sea, alejarse del aceite, porque se quemó. No me gusta, y después me quemé la pierna con aceite, Masterchef. No. Y bueno, nada, me da un poco de miedo la cocina a mí, no me gusta, prefiero limpiar. ¿Te gusta? A mí me gusta, déjame limpiando. Y listo, y ahí te divertís. Aprovecho, Augustito, para agradecerte que has venido en el día de la fecha siempre, sos un gran compañero. Este aplauso para el señor Augusto. ¡Bravo! Mamá cocina, mamá cocina. Ah, a veces cocinaba, sí, 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 sí. Hace muy buenas pastas mi mamá. Sí, 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 sí. Le gusta cocinar. ¿Dónde está mamá ahora? En España. Ay, va, un beso para mamá. Gracias. Un beso grande para mamá. Gracias. Es un encanto de mujer también. Así que me alegro de verte, Charlotte. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te gustaría hacer? Porque ya estuviste Masterchef, estuviste acá en La Masca, estuviste en otros productos también en Canal 13. ¿Qué te gustaría hacer? Veías recién la promo de Génesis, la novela y dijiste, quiero actuar. Quiero actuar. Sí. Me gustaría, no sé, la vida me... ¿No? ¿Una Génesis? ¿Por qué no? Sí, te veo. ¿Vos me ves? Sí, yo te veo de esa época. Sí. No, sí. Sí. O si no, ¿qué? Más como... A mí antes, mi sueño de así toda la vida, digamos. Sí, ¿cuál sería? Era casarme y tener hijos. Y después me hubiese gustado ser conductora. Y después, bueno, ahora mis sueños están un poco planchaditos. Estoy viendo, ¿viste? Está bien, está bien. Y lo que el universo mande. Uno tiene que esperar y ser paciente, me parece. Totalmente, que fluya. Bueno, ¿y qué pedirías con el mercurio retrógrado? ¿Pedirías algo? Salud. Sí. Mucho dinero. Ahí va. ¡Belleza! ¡Jubén felicitada! ¡Colágeno! 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 ¿O no? Y limpieza. Limpieza. Sí, sí. Gracias, Charlotte. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Linda, Charlotte. Gracias a vos por estar ahí. Nos vemos mañana. Chau, chau. Adiós. ¡Se va! ¿Viste lo que es? ¡Ve! 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 ¡Ve!